Seguimos con ustedes acá compartiendo antes de las noticias, te cuento que el 26-27 de septiembre en Bariloche se va a realizar la 16ª edición de Redes de Gobierno y Ciudades Conectadas Inteligentes 2023, con el objetivo de una nueva capacitación. Y nosotros estamos en comunicación vía Zoom con Alejandro Villegas, que es presidente de Altec, que nos va a contar sobre esta situación. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto Lobuete, saluda desde Mendoza. Buen día. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿me escuchás bien ahí? Te escucho muy bien, Roberto. Bueno, buenos días, bienvenidos acá a la Señal TVO de Mendoza. Y bueno, contarle un poquito a la gente de esta capacitación que se viene 26 y 27 ahí en este hermoso lugar que es Bariloche, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias y contarle a toda tu audiencia que los días son 26 y 27, tal como lo dijiste, esta capacitación de Redes de Gobierno, que está realizada y la está convocando el grupo Convergencia y nos toca hacer anfitriones desde la provincia de Río Negro y desde la empresa Altec, a la cual represento. Altec es una sociedad del Estado de Río Negro, la cual está participando activamente en este evento del cual estamos deseosos de que llegue, ¿no? Bien. Por todos los temas que se están por tratar y todo lo que interesa, digamos, en cuanto a estas capacitaciones de la información y de la comunicación en sistemas. Bien. Bueno, contanos un poquito en qué consiste esta capacitación y lo importante que es, ¿no? Obviamente para todo lo que es capacitación en comunicación y demás que llega en esta décimo sexta edición y con temas importantísimos que van a tocar, ¿no, Alejandro? Sí, mira, la importancia de la Redes de Gobierno es la participación que van a tener de los distintos exponentes o expositores, ¿sí? Gente que lleva muchos años trabajando en lo que es gobierno, entonces conoce bien lo que son estas capacitaciones de tecnología en información y comunicación para poder llegar al ciudadano. Con importantes paneles en cuanto a lo que es infraestructura, lo que son los ecosistemas digitales, sí, cuestiones de ciencia y tecnología, cuestiones de ciberseguridad. Muchos paneles entran por gente muy capacitada, de los cuales estamos esperando y escucharlo a esos referentes. Es un evento que para nosotros es muy importante como una empresa o una integrante de la SAPEM, ¿sí? Porque está mostrando cómo integramos estos gobiernos y cómo desde los gobiernos se quiere dar esta comunicación y estas factividades sistemas, informática y estas redes digitales a los distintos ciudadanos para acercarlos a ello. Es lo más importante que vemos en estos encuentros. Bien. En base a, bueno, en base a la tecnología y todo lo que está pasando, ¿qué diferencia tenemos ya en relación a lo que ha pasado el año pasado y todos los años que se viene haciendo esta presentación? Y lo importante, que es esto que mencionaste recién, de brindar esta tecnología, esta información a través de los gobiernos que llegue a la gente, ¿no? Bueno, ahí se está recalcando mucho en este encuentro, ¿sí? Es la forma de cómo llegar digitalmente al ciudadano y en estas ciudades inteligentes, estas tecnologías nuevas, de cómo poder facilitar desde lo gubernamental y estas redes para que el ciudadano siempre se vea como ese usuario final y asistido para en estas nuevas tecnologías. Siempre se va innovando, sabemos que es una materia que siempre tiene sus innovaciones y que tiene un expertise y una aceleración en cuanto a los tiempos, de que uno no se puede quedar, entonces siempre va a haber algo nuevo en cuanto a comunicar, desarrollar y, como decimos, que este usuario, que es el usuario final, este ciudadano, pueda tener día a día más fácil su convivencia, digamos, con todos estos sistemas. Bien. ¿Cómo llegó esta parte de la tecnología, ¿no?, a todos nosotros y crece año a año, crece día a día y te va brindando herramientas que nos, en definitiva, nos facilitan a los ciudadanos comunes muchísimas cosas nuevas, ¿no? Exactamente. Y buscar esa mejor forma, que lo vuelvo a repetir, es de facilitarle al ciudadano que sus trámites cada vez sean más simples, más sencillos y más fáciles de llegar. Es algo de que creo que todos los que estamos en conectividad, en redes, es lo que queremos llegar. Bien. ¿Cuánto ha tenido que ver, remontándonos un poco para atrás, también el impulso que dio todo esto también en la pandemia, ¿no?, que todos nos empezamos a acostumbrar a trabajar mucho más en forma digital y los gobiernos, como vos decís, empezaron también a llornarse para brindarnos a todos nosotros un servicio que, en muchos casos, ya hay mucha tramitación que la podés hacer con buena información y con buena conectividad desde tu hogar? Exactamente. A ver, la pandemia, lo particular y lo personal, creo que fue algo que nos facilitó, ¿sí?, el poder ir hacia, avanzar hacia esos estadios, ¿no?, de poder decir, bueno, me conecto a una computadora, puedo realizar un trámite. Fue algo realmente que, en lo que significó la pandemia, nos ayudó mucho, ¿sí?, nos ayudó mucho y también desde este lado, digamos, desde el lado de los gobiernos, del lado de la SAPEN, a empezar también a desarrollar para que el ciudadano pudiera realizar sus trámites, su diligencia, en ese medio de esa pandemia y lo que fue de ahí en adelante, ¿no? Exacto. ¿Cómo está preparada la capacitación? ¿Cómo se vivían estos dos días? ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo es la situación esa? ¿Nos podés contar un poquito? Bien. Sí, un poco, mirá, a ver, está compuesta de dos días, sí, van a haber aperturas, van a haber integrantes del gobierno de Río Negro, vamos a contar con la presencia del ministro de Economía de Río Negro, y van a haber actores importantes que van a estar integrando distintos paneles a lo largo del día, ¿sí? Por nombrarte algunos, van a haber paneles de infraestructuras, tecnología y sustentabilidad, ecosistemas digitales de integrabilidad, hay otros que están encarados hacia la tecnología e innovación de cara al 2030, o sea que ya estamos mirando hacia el futuro, personas referentes del Instituto Balseiro, del INPAP, ¿sí? Gente de los gobiernos o que han participado en su momento de estructuras de gobiernos de Neuquén y otras provincias, por lo cual creemos que va a ser muy rica, muy fructífera esta capacitación que se quiere realizar desde Bariloche y que lleva adelante el Grupo Convergencia. ¿Cómo está ubicada o cómo ves la Argentina en esta nueva era de la tecnología, de la informática, de acercar conectividad a la gente en relación a, por ahí, a países llamados más desarrollados y cómo ves cómo viene para el futuro también? Ahí me nombrabas algo también del crecimiento para el 2030, o sea que también se está planificando mucho futuro. A ver, sabemos que es una actividad que no nos podemos quedar, ¿sí? En la cual estamos permanentemente capacitándonos, desarrollándonos, que queremos participar de todos aquellos eventos que nos hagan crecer. Dentro de todas las limitaciones que tenemos, dentro de todo lo que se conviven en este contexto macro, tratamos de seguir adelante y estar siempre buscando y proponiendo a ver cuáles son las mejores alternativas para este futuro, ¿sí? Para el mejor desarrollo que realmente se puede realizar, se puede realizar y aspiramos a poder realizarlo. Bien. Es algo a lo cual apostamos. Bien. Bueno, nuestra marca TVO va a estar en el evento, obviamente somos broadcaster del evento. Exactamente. Vamos a estar ahí, los vamos a estar apoyando y toda la información de lo que suceda, seguramente a través de nuestra pantalla en todo el país, lo vamos a ir informando paso a paso. Así que un gusto estar ahí también con ustedes. Igualmente, Roberto. Y bueno, nosotros como aficiones los esperamos, ¿sí? A ustedes los esperamos como Sponsor y como todas las empresas que nos van a acompañar, que es importante también conocer qué nos traen las empresas, todos estos workshops que va a haber con respecto a lo que necesitamos para esto que hablábamos de cara al futuro. Y una vez más decirles que, bueno, los esperamos en este evento en Bariloche, en nuestra hermosa ciudad de Bariloche. Bueno, un gusto saludarte y te mandamos un fuerte abrazo. Pronto nos estaremos viendo entonces. Fuerte abrazo por ahí. Gracias. Igualmente. Un fuerte abrazo, Roberto. Muchas gracias. Bien. Ahí estaba entonces con nosotros Alejandro Villegas informándonos de este evento maravilloso que se viene, de la cual TVO es Partícipe. Y ahí vamos a estar transmitiéndote y llevándote toda la información a través de nuestra pantalla.